hola hola amigos hola que tengo hoy aquí tengo mi futuro esposo a las personas que ven este canal aventuras de yensis así que saludos a toda esa linda audiencia que tiene yensis les mandamos saludos también la familia del salvador para todos ustedes gracias por estar con nosotros y saludos especiales muchas gracias muchas gracias nos encontramos le repito nos encontramos en el salvador go con mi futuro esposo yo creo que este volado está bueno este volado está contento lo que usted no sabe le cuento cuente lo que usted no sabe que el suporte aquí va a tener problemas porque el suporte aquí no ya tiene señora tiene familia tiene tres hijos dios mío porque me lo ocultaste solo les digo eso yo quiero saber por qué usted no quería bueno yo le tocaba un poco acerca de ese tema yo creo que él alcanzó a escuchar cuando venía llegando que le damos la bienvenida y que era la cultura prometida de darwin pero él dijo que le cuidadito con tocar ese punto por qué darwin es que la verdad fíjese que lo iba a dejar más para adelante ese puntito por qué es el medio de muchas letras no se puede dejar el poquito porque a veces no se ve mejor hay que dejarlo al principio yo no lo entendí usted yo no lo entendí habló de puntito y al final dijo que después de tantas letras dijo y no dijo nada yo creo que no yo creo que usted lo está poniendo nervioso de nada mire estuardo piense que bueno ya se adelantado un poquitito más fíjese porque dice el futuro esposo nosotros estábamos allí como como dándole una entrada que era la prometida pero él dijo que no que no era nada dijo que no sé qué y ella viene ahí con la sorpresita de que el futuro esposo yo creo que pues hay un poquito de tela que cortar la pregunta le voy a hacer una pregunta a usted chica usted lo aceptaría si pues se da cuenta que tiene otra familia tiene este hijo se come 12 tortillas por tiempo para empezar para empezar me va a generar mucho gasto y para terminar usted no es fiel usted dijo que no tenía no es que sea tan malo pero me siento tan feliz a ver saber que acabo de romper un corazón en este momento fíjate que yo cuando me rompen eso sabes que voy a hacer vos siempre te acordas que me voy a ir siempre con el amigo rey en echarme unos para estar alegre se está delatando el solito el solito se está delatando pero igual no yo el único consejo que les puedo dar digamos en este caso para el único consejo que les puedo dar digamos para usted y para darwin que si ustedes pues son felices otras personas que tal usted lo trata mejor y ya se queda con usted y como usted dijo su futuro esposo no dijo para él no dijo o sea que ya mañana lo vamos a tratar porque ya somos novios sino que dijo su futuro esposo hay quien sabe hasta cuánto tiempo yo creo que darwin no le ha contado todo el problema que ha tenido la relación como va porque yo creo que bueno no sé cómo tengan el problema narita pero según creo como que no anda bien además tiene que corresponderle a cualquier persona Porque resulta que si no... No, pero yo sabía que siempre estoy pendiente para ti. Siempre en mi tiempo, siempre lo debí contigo. ¿Eso es lo mismo que le dice aquella? Lo mismo le dice a todas. ¿Por eso la presión? No, porque él me estaba quemando las patas. Digo, porque estaba quemando al momento. Por la sencilla razón, que no quiero que las muchachas se vayan engañadas, que sepan cómo es de sinvergüenza. Pero vos me enseñaste. Vos le dijiste que ese era bueno. Mira, y lo malo es que cuando yo venía, estaba un montón de personas y... ¿Dónde está Darwin? ¿Dónde está Darwin? Y yo haciéndole así, mire, le días así. Y haciéndome señales de vida. Me estaba dando el pobre y yo lo veía así. Yo hasta tiraba... ¿Dónde se había ido, pues Darwin? No, ahí estaba. Yo creo que es más que todo mi vista. Yo creo que la tengo un poco mal verlo. Yo creo que sí, me estás fallando. Ahí está serio, muchachos. Yo no les puedo decir que sigan o que terminen esa relación. O que terminemos. No sé si ustedes... Preguntémosle para nosotros aquí cuando concluimos y le hemos preguntado. ¿Son novios o no son novios? Ya, así. Es mentirito, no es novio. No. ¿Y quién dijo que era sinvergüenza? También se fue de mentira. También se fue de mentira. A ver, ¿cuántas no habías tenido? No me alcanza. ¿Te presto los míos? No, no puedo leer. Este, solamente... Cuando tenía cinco años tuve una. Cuando tuve seis, también tuve otra. Cuando tenía siete, tuve otra. Año por año. Año por año. Creo que estuve nueve. Ya me imagino que se acabaron las mujeres. Pero... No. Creo que todavía está aquí. Jajaja. ¡Ven a Lenar! Bueno, nos encontramos con El Salvador Gold. ¡Así es! Vamos a estar conviviendo con nuestros queridos amigos. Y allí estaban pidiendo que querían que yo bailara con Darwin. Este... Si, voy a dejar, claro. Yo a otros ritmos que... Que lo que es salsa casi no puedo. Este, rock and roll. Este, mambo. Lo especial para mí siempre ha sido de reggaetón. Este... Pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento para otro tipo de ritmo que nos vayan a poner ahí. O sea, que usted esté estrabada. Para bailar reggaetón. 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 Algo ahí vamos, más o menos. Intentamos. Iba a venir mi hermana y Wichy. Pero... Siempre tienen compromisos. Algo que se les pone. Está complicado. Sí. Pero para los amigos que quieren ver bailar... A este muchachón. Y a esa muchachona. Y quien quiste consigo trabajo y caso a estos hipotes también. Exacto. Que estén pendientes de este video. Y de los muchísimos que se tienen más. Así que estén pendientes. Si no se han suscrito al canal. Pues yo le invito a que se suscriban. Ahí está listo. Ahí donde ponte el dedo. Ahí aparece el link para que puedan suscribirse. Seguro que ahí. ¿Dónde está? Quiero ver. No. Aquí o allí. No. O aquí abajo está la caja de comentarios. Aquí abajo. No sé dónde le va a aparecer. Pero usted dale ese chuncha que dice suscribir. Y activa la campanita de notificaciones. Así es. Bueno. Pues gracias. Gracias por el espacio que también nos está dando. Así que invitarles también a las personas de este canal. ¿Verdad? A que se suscriban también al canal de El Salvador Go. Exactamente. Go entretenimiento. Go play y play. Así que ya lo sabe usted. Como dijo el amigo Stuart. Y como dijo Darwin. A suscribirse. Y a darle like a estos videos. Compártalos. Para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Exactamente. Aquí está la invitación de parte de El Salvador Go. Si usted desea apoyarnos. No dude en suscribirse. Y activar la campanita. Que es lo más importante para que usted reciba la notificación de cada video que se suba. ¿Verdad usted? Así es. Claro que sí. Así como usted lo está escuchando así de clarito. Pues activa la campanita. Y gracias ahí por prepararnos. ¿Verdad? Y si quieren colaborar también para que haya bodas también. Pues aquí se acerca de todo. Se cancela la boda. Ya lo dije. Se cancela la boda. Se cancela la boda. Se cancela la boda. Están en dos planes. Ya están en actidecoraciones. Aquí tenemos. Hasta abogados tenemos aquí. ¿De verdad hay abogados? Si. ¿Quién es usted? Don, don, don. Don Fausto. Don Fausto. Don Fausto. Está Don Fausto y hasta Don Ramón. Y Don Braco. Y Don Braco. Hay tres abogados ahí. Unos son un poco chaveleados. Pero los otros son buenos. Y mire cuánto cobran los abogados? Este. Cuánto cobran como dos cincuenta para arriba. En esta situación para ustedes. Pero si realmente se casan. Porque no va a haber vueltas para atrás. Que después van a ir haciendo divorcio. No. Tienen que hacer alegre. Ya por lo menos unos veinte años. Veinticinco años. Cuarenta años. Sesenta años. O noventa. No. Yo digo que no hay gratis. Porque son ustedes. Oigan. Bueno mis queridos amigos. Vamos a ir a saludar a Don... Don Fausto. Don Fausto. No. Ese es Don Carmelo. Menchito. Menchito. Venga. Lo necesitan. Se lo vamos a llamar. Ya va a ver. Carmelo venga para acá. Venga Menchito. Menchito venga. ¿Ves que es donde pone el loco y pone la bala? No. 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 Venga Menchito. Lo están solicitando. Pase adelante. Si ya no le ofrecemos porque si no se han terminado. ¿Cómo se llama? Ya. Ya. Carmelo. Sí. Menchito. ¿Y por qué le dicen Carmelo esto? Porque si. Es que mire. Usted piensa que le dicen Carmelo por aquello de la fama. No. Él es Carmelo del nombre de él. Es que él así se llama. Carmelo. Sí. Pero también le da fama al nombre. Eso se lo va a explicar. Menchito. 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 Explíquenos aquí entonces. Explíqueme por qué. Dicen que porque Carmelo es notoria. No sé. ¿Notoria de qué? Es notoria. Dicen que en todos los países dicen que lo nombran. ¿A los salvadoreños que es mujerero este hombre? No. Muy bien. Yo creo que por eso. Por eso. No. Un hombre es humilde. Sí, soy bien humilde. Ajá. ¿De dónde? ¿De dónde es humilde? De todos. De conciencia. ¡Uy! ¡Bárbaro! Tú por responder. No se deja. No. De conciencia. No le deja. No le da para mí. No. Uno es bien humilde y que algo otro quedó. Tal vez más que uno lo hace desde. Ajá. Porque la humildad de uno es contente. No. Pero nadie es de menos. Aquí todos somos iguales, aquí en la tierra todos somos iguales. Así que nos encontramos con Don Carmelo, ¿verdad? Ten cuidado con Don Carmelo. Esta mujer a veces tiene hasta 4 o 3 mujeres. Mire, ella es más tremenda. Sí, sí, por eso no precieron. Y yo no, yo si quiero que sea un poquito, por la voluntad de la vecina. Sí, sí. No, porque dicen los demás que son muy demasiado, digo yo que no. Miren Darwin, qué bravo está. Bueno, entonces nos veremos en el próximo video. Saludos mis amigos y amigos. Saludos amigos, así que no se pierdan el próximo video. Hasta la próxima y no después. Hasta luego.